Por segunda vez y en tan solo tres días, la escolta presidencial ha sido reportada por ciudadanos al manejar en contrasentido. En esta ocasión, una persona fue atropellada. Las imágenes captadas por testigos circularon rápidamente por redes sociales. La víctima, una mujer que hasta el momento no ha sido identificada, yacía tendida en la calle que conduce al Árbol de la Paz. El culpable, según información confirmada por Casa Presidencial, fue un motorizado del batallón presidencial. Es una camioneta negra, de los de ellos mismos, y fue el que dijo, habla al 911 y a vos te vale ver. ¿Así dijo? ¿Así? Pero eso se quedó. Y ellos se fueron. Pero regresó la misma camioneta, de donde le habían gritado al policía, y le dijo que, ahí le dijo, la levantaron a la señora, golpeada, y la metieron en la camioneta. Minutos después, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, dijo que la Presidencia correrá con los gastos médicos en los que se incurran para atender a la mujer quien fue llevada a un hospital privado. En el salvador punto com, Eveli Linares.